Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hacer unas alitas de pollo al horno con cebolla y patatas que son muy fáciles de hacer, no llevan a penas tiempo y salen muy buenas. Los ingredientes son las alitas de pollo o se puede hacer con burlo o con pechuga, con lo que os guste del pollo. Una cebolla y tres patatas, sal, aceite de oliva, cúrcuma, jengibre, pimienta negra y tenemos esta especia que son especial para pollo, que yo la he comprado del Aldi. También las tiene Lidl y le da un sabor muy bueno al pollo. Vamos a empezar picando la cebolla. Aquí ya hemos picado la cebolla y hemos cortado las patatas de la cebolla y hemos cortado las patatas en láminas y ahora vamos a echarle la especia. Como el aceite de oliva este es muy fuerte, lo voy a mezclar un poco con aceite blanca. Ahora ya le hemos echado el aceite blanca y de oliva y ahora vamos a echarle cúrcuma, una cucharita, un poquito de pimienta negra y una cuchara de jengibre, no llena. Y ahora un poco de la especia está mezclada con pechuga. Y un poco de sal, porque la especia se ya está en sal. Y ya está, y lo mezclamos todo. Ahora he echado las patatas y las estoy mezclando también para que coja el sabor de la especia. Ahora que ya hemos arreglado todo así, hemos puesto las patatas abajo y la alita encima, está todo bien mezclado, le hemos echado un poquito más de la especia esa de pollo y le vamos a añadir un vaso de agua. Y lo vamos a tapar con aluminio y al horno. Bueno, para ya les dejo de 40 minutos, ya les hemos sacado del horno. Como veis, ha salido buenísimo. Espero que lo probéis. Si os ha gustado, suscribiros y darle me gusta. Hasta la próxima.